Más precisamente, me lo puedo decir Para toda la República Argentina, para toda la República Argentina Aquí está el número uno del chamarro Quiero ver las puertas y el corazón Aquí suena el número uno ¡Ruber! 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 Y me da muy feliz, yo sé que es que me guíe, pero es como para mí De mi amor, te crees, te voy a sentir un buen Yo haré cada uno que sea, tu alma en mi corazón Por su estrella que me guiará, te daré todo mi amor Te llevaré mi necesidad, te voy a vivir en mi corazón Por su estrella que me guiará, te daré todo mi amor ¡Oh, la vida! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Saludos a todos los alumnos que se vinieron hoy aquí a la Peña, acá viva el Lucho Pereira, el Perigüena, santegueño, los Paros de Villa Robles, amigos, por ahí le mandamos el saludo grandote, acá está, Luchito. Para Marquitos Pereira, también con un amigazo. Para Yanina de Gallaraz. A todos los amigos, para Katy Cuella, la gente de Chaco, Montequemaro, Presente, Copo, Pampa de los Buenangos, Gabón Las Altas, José Collante y todos los alumnos. Para la gente de Salta, está bien. Ahí está la gente, ahí venimos. Ahí venimos, la gente de Chacriqui. Los chicos de Pompeya están por ahí, le ponemos saludos también. Gracias. Bueno, vamos a continuar más llamando de la noche. Y se viene nuestro amigo Marquitos también. Así lo vamos a hacer de la noche. Para la gente de Brasil, de Nueva York, de Colombia. Para todos los chicos, ahí de Colombia, de Chaco, Brasil Chaco, David. Para mi amigo Estufo. Para Estufo le mando un saludo para Roque. Para este amigo Estufo, ahí está. Para Lutina que acaba por ahí. Domina, la rubia ahí. Vamos a dedicarle para mi amigo. El amigo pasa, el campo de los masas. Ahí vamos a dedicarle. Que no me van a matar los otros, el peluquero. Bueno, también el peluquero va a dedicarle. Vamos a ir a la tierra, venimos. Esto es el Chapado. Hacemos patas a la capata. Capata, capata, capata. Capata se mueva. Vamos arriba. Vamos arriba. Y sigue. Y sigue. Y sigue. Esto se da. Y dice. Y dice. Y dice. Ciudadanos, el Chapado. Así nos paga la derecha. Cacito y saltar. Para que siga bailando y para que sigas todas. Alevantando la derecha. relief. Y como baila al conditioning. stereotypical natural. ¡Saltadito! ¡Saltadito! Para toda la gente que está filmando ahí Para toda la gente del Facebook La gente de Youtube Para toda la gente de las redes sociales Para Cintia Gómez que está por ahí Ahí está un saludo Para toda la gente de Latino Para los latineros que se sienten presentes En esta tarde Para la gente de Juan de Lanza Ahí está la mano de Santiago Bienvenidos Para su canal, para toda la familia Ahí está un saludo Arriba todo, arriba todo Incluso el número uno El artista que nunca pasa de moda Señoras y señores El más grande de todos los tiempos Sonando en la carne Ahí está Unos aplausos para Robert ¡Vamos! 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 Y todos queremos Juegos ¡Venidos con Dios! ¡Venidos con Dios! ¡Aguanta! ¡Venidos con Dios! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Y así sabré, desde que no se marcha, yo siempre por lo que, no mandarte solo salte. Ya no se lo debo dar, porque con esto me olvides, no sigo donde está. Ya te mandé muchos años, pero no quieres contestar. Ya te mandé muchos años, pero no mandarte solo salte. Ya te mandé muchos años, pero no quieres contestar. Ya te mandé muchos años, pero no mandarte solo salte. Ya te mandé muchos años, pero no mandarte solo salte. Ya te mandé muchos años, pero no mandarte solo salte. Ya te mandé muchos años, pero no mandarte solo salte. ¡Policeo, policeo! ¡Alega, maridos, arriba, se va para! ¡Ya para! ¡Ya para! ¡Ya para! ¡Ya para! ¡Ya para! ¡Ya para!